El advenimiento de una gran movida tropical en nuestro país Y concretamente en Santiago Prometo para próximos programas hablar sobre las primeras O la primera radio FM que se instaló en Santiago del Estero Capital Si tomamos como referencia las radios FM han sido creadas en la década del 70 Pero bueno, han ido surgiendo, han ido expandiéndose a lo largo del país Y en Santiago llegó en 1990 la famosa y querida radio popular Que nosotros integramos con una camada de jóvenes locutores en aquellos tiempos Y que tenemos experiencias sobre esto Pero me quedo con esa apertura y esa llegada de artistas como Ricky Maravilla Como Alcides, como Caricia, Granizo Rojo, Grupo Sombras que debutaban Darío Grupo Angora, Tinta Roja, Almendrado Y también las jóvenes cantantes como Gladys de la Bomba Tucumana Que hoy vamos a presentar Isabelita, atención que hay un tema hermoso de Isabelita Y Lía Cruzel en el marco de esto que ha sido también esta movida Siete Lunas, Grupo Ternura, Dos Ávila, Luz Mala Que fue esa enorme cantidad de artistas tropicales Que ya incursionaban en los años 90 en nuestro país Decimos que ha sido para nosotros una revolución Presentar en las radios en ese tiempo la música popular Pero ahora vamos a compartir con Gladys, la Bomba Tucumana Isabelita, la diosa tucumana Y Lía Cruzel A verlas y a escucharlas Digo que nos vamos Palmar, 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 palmar Mi negrito Qué rico Así mamá Sobrecita Ese negrito Ese negrito que baila a mí me vuelve loca A mí me vuelve loca de ganas de bailar Ese negrito que baila a mí me vuelve loca de ganas de bailar Baila, baila el negrito, baila sin parar Que a toda la chica hace suspirar Baila, baila el negrito, baila sin parar Que a toda la chica hace suspirar Con un de rimo alegre que baila sin parar Baila, baila el negrito que a mí me hace gozar Con un de rimo alegre que baila sin parar Baila, baila el negrito que a mí me hace gozar Baila, baila el negrito que a mí me hace gozar Mi negrito Qué rico Baila, baila el negrito que baila a mí me vuelve loca Baila, baila el negrito que baila a mí me vuelve loca A mí me vuelve loca, a mí me vuelve loca de ganas de bailar Baila, baila el negrito que baila sin parar Que a toda la chica hace suspirar Baila, baila el negrito que baila sin parar Que a toda la chica hace suspirar Con un de rimo alegre que baila sin parar Baila, baila el negrito que a mí me hace gozar Con un de rimo alegre que baila sin parar Baila, baila el negrito que a mí me hace gozar Baila, baila el negrito que a mí me hace gozar Baila, baila el negrito que a mí me hace gozar Mi negrito Qué rico Qué rico Qué rico Cuatro Qué rico Lo que me hace gozar Cuatro Seguro Con un apetito Cuatro Cuatro Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte ¡Ajá! ¡Chichichinga! ¡Chichichinga! Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Lo amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Baby tú va y menú y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal En mi él es en el viento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas En mi voz me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanita Siento campanita Muy adentro Y adentro Amarte el corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal De miedo y en el viento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas Y vos me muero En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal De miedo y en el viento escucho ya El aplauso para... Impresionante la calidad de estas cantantes Nuestras tropicales Hubo otras obviamente Gilda, estuvo Mónica Cruz Y otras buenas, buenos valores Que ha tenido nuestra música tropical Que permanentemente estaremos entregándoles a ustedes Porque forma parte también De esa década importante De los bailes, de la difusión Venían artistas a nuestra provincia En los clubes más importantes Que ha tenido en esa época Santiago del Estero Vamos a otra pausa Y venimos en otro momento importante Para meternos ya de lleno En los años 70 Y a propósito Hemos iniciado la primavera Hace pocos días nada más Y vamos a recordar brevemente Porque hay mucho material ¿Se acuerdan de Changolandia? Bueno, vamos a charlar un ratito sobre esto Ya venimos Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo